Me gustó el discurso de Macri ayer, no me gustó el de Vidal, no me gustó el de Larreta, no me gusta, ¿no? Le falta fuerza, le falta dialéctica, le falta un montón de cosas. Vidal no me gusta. Pedir disculpas no gobernar. Uno para gobernar tiene que decir hicimos esto, esto y esto y no sabemos que es imposible. Ya la costumbre de Vidal, de pedir disculpas, ¿sabés qué pasa? Las disculpas no se televisan. Yo la apoyé siempre, me encanta, pero hay que poner más huevo, hermana. Hay que dar cosas hechas y se terminó. Y después, esto es simplemente, la editorial. Ayer hablaron todos. La oposición que nunca hizo nada y ahora vos los escuchás hablar y parecen los genios de la democracia, no sé cómo nos tienen vergüenza, ¿no? Todavía no terminaron de contar la guita que se afanaron y hablan del gobierno actual. Y el gobierno actual diciendo lo que falta. Pero en el mismo momento, el chico que tomó la leche, hay chicos que en la pelea pelotuda entre Varadel y Macri, de la custodia, los hijos, el papel boludo ese de Varadel, de que me amenazaron con lujo de detalle, ¿viste? La primera amenaza que veo que es redactada por Borges. Bueno, yo pido en lo posible que hay unos hijos que están en peligro de verdad, que son los hijos de la gente común, Varadel, y la reputa madre que los parió a todos. Los hijos de la gente común, con la incertidumbre de mirar al guardapolo blanco y no saber si empiezan a clase. Los hijos de la gente común, con la incertidumbre de no saber si en el colegio van a tomar la copa de leche. Los hijos de la gente común, que ustedes, pedazos de hijos de una gran puta del sindicato de maestros, todos los años los tienen a los pibes con los huevos en la garganta en marzo cuando vuelven de las vacaciones, que empezamos, que no empezamos, que empezamos, que no empezamos. Se callaron la boca con Cristina, cobardes hijos de puta. Metieron la cola entre las patas, no hacían marcha, no hacían quejas, no hacían una mierda, y ahora reaparecen más gordos, con la camisa más larga, con el pelo más grasoso, a quejarse y a parar al país. Que empiecen las clases, porque acá los que gobiernan son los chicos, no ustedes. Así que no sé qué hacen, si se cogen en una habitación, si se cagan a trompada, pero las clases tienen que empezar. Empezaron el fútbol, le dieron la guita al fútbol. La AFA se solucionó y los pibes todavía están con la incertidumbre de ver qué va a pasar con ellos. Es un país de hijos de puta. Hijos de puta de izquierda, hijos de puta de derecha, hijos de puta del medio, y encima pedófilos, porque se abusan de los pibes. Porque los pobres pibes, la angustia que tienen, la incertidumbre que tienen, los padres humildes, que no pudieron comprar los libros a los chicos para que vayan al colegio. Y no saben si se los compran, y no saben si para qué se los compran. Porque por ahí no hay clases y no tienen derecho. Un país donde hay soja, donde hay plantas, donde hay pescado, donde hay vino, donde... Que los chicos no tengan educación, hijos de puta, y encima ayer se televisan hablando. Tienen que meter la cara en la mierda. Y vos, Varadel, si hubieras sido tan buen sindicalista como crees que sos, los chicos tendrían que haber empezado. Y nada más. No esperan marzo para parar el país. Y dejate de atentar contra el gobierno, Varadel. Y los que apoyaron al gobierno de Cristina Kirchner, dejen de romperle los huevos a este gobierno, porque en el otro se metieron la lengua en el otro y no se quejaron. Y en el otro tampoco los chicos comían. Y en el otro tampoco los jubilados tenían remedio. Y en el otro teníamos un moreno que no te dejaba entrar los remedios oncológicos. Y en este no sé a quién tenemos que entran los remedios, ponen plata para comprarlo y le sacan los remedios a los jubilados. Dejen de hacer pruebas de laboratorio con nosotros, pedazos de hijos de puta. Pónganse a gobernar porque el pueblo está cansado. ¿Ok?